Mami, ¿cómo te vas a llevar? ¡Mami, no! ¡Mami, no! ¡Mami, no! ¡Manuel, Manuel, Manuel! ¡Mami, no! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Ay, qué bonito! ¡Bien brilló! ¡No es pantera, es pantera! ¡Mira, tiene pantera en forma! ¡Está moviendo! ¡No se queda agua, que ya tomé foto! ¡Mira, pantera! ¡Mira, pantera! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira!